Música Del gusto me nace el gusto y del gusto la alegría Échame en tu brazo mi alma y apriétame vida mía Música El gusto me nace el gusto y el gusto me está gustando Que por darle gusto al gusto sin gusto me estoy quedando Música El gusto me nace el gusto y el gusto me está gustando Que por darle gusto al gusto sin gusto me estoy quedando Música Música Hoy se casa el Huitlacoche con una honraca famosa Le dice al madrugador quiero que me hagan favor De ir a conocer mi esposa Música Estaban en el estrado cuando llega el sopilote Con su sombrero de helado pidiéndoles un cigarros Lo dado pero comprado, comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero le dice a su compañero Yo vi que volaba un buey con una carreta encima Y en las pestañas llevaba los trastes de la cocina Dos hormigas coloradas estaban muy enojadas Porque andaban las abejas jalándole las onejas Cuando llega el chapulín resumiendo su botín En eso la chupa rosa que se sube a su carroza Junto con la cucaracha que también agarra su hacha Porque ya se iba la leña una calandra chigueña Peleando con un halcón el cuervo y el gavilán Aporreaban un censote que estaba muy cantador Le dice al madrugador donde pasaste la noche Diciéndole a la chirina hoy se casa el Huitlacoche Música Coyote de donde vienes que ya vienes tan cansado Yo no vengo del baquio ni tampoco de Sinao Aquí está mi pasaporte yo vengo del otro lado En busca de una gallina que de a tiro me ha burlao Al cabo que si me matan no me entierren el sagrado Entiérrenme en cualquier monte donde me trille el ganado Con una pata de fuera y un borrego dibujado Con un letrero que diga aquí murió no importado No murió de casa sola ni de dolor de costado Murió de un dolor de muera que Jesucristo le ha dado Música 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 Abrame paso que ya llegó el huele mole de la región Canta canta canciones con acordeón Con bajo secto y con saxofón Andale abuelo no ser rocero Los del conjunto quieren cenar Y a los muchachos den la tequila Y al huele mole denle un coñía Andale que ya llegó el huele mole Cierra en la puerta Música Soy muy decente para bailar Soy elegante para enamorar Canto a la gente con alegría Pero con mucha categoría En los bautizos y casamientos Cuento unos cuentos a todo dar Y en los quince años de las muchachas El huele mole se baila el vals Música Está bruto el huele mole pa' bailar vals Música Música Viva la fiesta y el anfitrión Viva el conjunto y que viva yo El huele mole ya se les va Pero contentos los va a dejar Todos comimos, todos bebimos Los de la orilla y los del rincón El huele mole ya se retira Y aquí termina esta canción Música Ya se va el huele mole Que se vaya bien Música 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 Leyendo, leyendo el diario Me enteré de lo que pasa Este mundo es un relajo Y el mayor de con la raza A unos de costumbres raras Lo agarran en Cuernavaca Le sacaron la cartera A un señor en el camión En un pleito callejero Y dieron a una muchacha Tres puñaladas le dieron En la colonia escandón Tres tipos enmascarados Roban una collería Y por detrás desarmados Los copió la policía Leyendo, leyendo el diario Me enteré de lo que pasa Este mundo es un relajo Ya no hay orden con la raza Música Leyendo, leyendo el diario Me enteré de lo que pasa Este mundo es un relajo Ya no hay orden con la raza A la familia escalante La visitó la cigüeña Le llegó por adelante Un Volkswagen a un camión Agraciada señorita Cumplió quince primaveras En un cementerio ayer Sepultaron a un señor En estado delicado Internar a una señora Con piquete y Coca-Cola Celebraron una boda Leyendo, leyendo el diario Me enteré de lo que pasa Este mundo es un relajo Ya no hay orden con la raza Leyendo, leyendo el diario Leyendo, leyendo el diario Me enteré de lo que pasa Este mundo es un relajo Ya no hay orden con la raza Los novios que se fugaron Los llegaron a encontrar En un hotel conocido Hoy se suicida un actor En un teatro de revista Presenta la variedad Con escándalo termina Un cóctel que se ofreció A un grupo de campesinos Se les perdió la cosecha Y la liga perdió en esta Por un gol que no metió Leyendo, leyendo el diario Me enteré de lo que pasa Este mundo es un relajo Ya no hay orden con la raza Y la liga perdió en esta Ese torito que traigo Lo traigo desde Tepango Lo traigo desde Tepango Ese torito que traigo Y lo vengo manteniendo Con cascaritas de mango Ese torito que traigo Lo traigo desde Tepango La salud La salud Que se te va Échame en tus brazos mi alma Y nunca me olvidarás La salud La salud La salud Que se te fue Échame en tus brazos mi alma Y nunca te olvidaré Música Ese torito que traigo Lo traigo desde Jalapa Lo traigo desde Jalapa Ese torito que traigo Y lo vengo manteniendo Y lo vengo manteniendo Y lo vengo manteniendo Con pura sopa borracha Ese torito que traigo Lo traigo desde Jalapa La salud La salud La salud Que se te va Échame en tus brazos mi alma Y nunca me olvidarás La salud La salud La salud Que se te fue Échame en tus brazos mi alma Y nunca te olvidaré Este canto que yo traigo Lo traigo desde Alvarado Y yo lo estoy dedicando A todos los que han bailado Este canto que yo traigo Lo traigo desde Alvarado Y yo lo estoy dedicando A todos los que han bailado Gózalo 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 Que se te va Échame en tus brazos mi alma Y nunca me olvidarás Gózalo 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 Que se te fue Échame en tus brazos mi alma Y nunca te olvidaré Gózalo 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 ¡Gózalo Esa es la chaleca tiene garrapatas y tiene cuarentas en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebunda igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebunda igualito que tú Esa es la chaleca tiene garrapatas y tiene cuarentas en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebunda igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú, y a veces rebunda igualito que tú Y en que llegó lo bueno de la ciudad del Guapango Llegaron los nacionales de Linares alegrando Zapateale güerita, zapateale morena No se queden sentaditas, nada más hay dando penas Ya se escucha la tambora y el clarinete tocando Quiero escuchar el chanclazo de ustedes que andan bailando Ya se escucha la tambora y el clarinete tocando Quiero escuchar el chanclazo de ustedes que andan bailando Vaqueros y vaqueritas que ya se encuentran bailando Les dedico este Guapango pa' que sigan disfrutando Vuela, vuela, palomita, por toditas nacionales Y dile a la gente alegre, volvieron los nacionales Ya se escucha la tambora y el clarinete tocando Quiero escuchar el chanclazo de ustedes que andan bailando Ya se escucha la tambora y el clarinete tocando Quiero escuchar el chanclazo de ustedes que andan bailando Vaqueros y vaqueritas que ya se encuentran bailando Les dedico este Guapango pa' que sigan disfrutando Vuela, vuela, palomita, por toditas nacionales Y dile a la gente alegre, volvieron los nacionales Ya se escucha la tambora y el clarinete tocando Quiero escuchar el chanclazo de ustedes que andan bailando Ya se escucha la tambora y el clarinete tocando Quiero escuchar el chanclazo de ustedes que andan bailando Continuamos, aquí está, y dice Una vieja y un viejito Se acaban en aeroplano Una vieja y un viejito Se acaban en aeroplano Y la vieja le decía Viejito sacan la mano Y la vieja le decía Viejito sacan la mano Se va al caimán Se va al caimán Se va al caimán Se va para Barranquilla Se va al caimán Se va al caimán Se va para Barranquilla Una niña se sentó al pie de la sepultura Una niña se sentó al pie de la sepultura El muerto sacó la mano y le agarró la cintura El muerto sacó la mano y le agarró la cintura Se va al caimán, se va al caimán, se va para la ranquilla Se va al caimán, se va al caimán, se va para la ranquilla ¡Oye! Yo me casaría contigo, pero ¿con qué me mantienes? Yo me casaría contigo, pero ¿con qué me mantienes? Si me vas a dar o notes, como a la burra que tienes Si me vas a dar o notes, como a la burra que tienes Se va al caimán, se va al caimán, se va para la ranquilla Se va al caimán, se va al caimán, se va para la ranquilla Una niña se sentó al pie de la sepultura Una niña se sentó al pie de la sepultura El muerto sacó la mano y le agarró la cintura El muerto sacó la mano y le agarró la cintura Se va al caimán, se va al caimán, se va para la ranquilla Se va al caimán, se va al caimán, se va para la ranquilla Yo me casaría contigo, pero ¿con qué me mantienes? Yo me casaría contigo, pero ¿con qué me mantienes? Si me vas a dar o notes, como a la burra que tienes Si me vas a dar o notes, como a la burra que tienes Se va al caimán, se va al caimán, se va para la ranquilla Se va al caimán, se va al caimán, se va para la ranquilla Oye Que no es todo nuestro repertorio musical al regato de cumbia El caimán, gracias Señores, tengan presente y pongan mucho cuidado Donde la sierra chiquita, ya se nos han demostrado No tan solo en Tamaulipas, en todo México entero Se le reconoce fama, hasta por el extranjero Los de la sierra chiquita, son hombres de corazón Que en la hora que se resuelven, andan buscando panteón Cierra chiquita, mentada, tienes tu rayo al oriente Porque eres la promotora de los hombres más valientes Municipio de San Carlos, porque eres tan engridón Con esa sierra chiquita, que tienes a tu favor Elegido de Carrizos El barranco está bendito Sancillo y San Rafael La gavia y los angelitos Cierra chiquita, mentada Tu nombre será una historia También se me había olvidado El tiempo san y la gloria De los demás no doy fe Me deben de licenciar Porque son muchos tejidos difíciles de enumerar El que compuso estos versos quizá los conocerá Pues el nativo de Charcos Unisimio Villacar Y a Conestay me despido De eso canto una rosita Por eso cantando digo Y va a la sierra chiquita Y va a la sierra chiquita Con placidos, ahí quedó la sierra chiquita Gracias Caracones de colores que en el mar andan nadando Caracones de colores que en el mar andan nadando Caracones de colores que en el mar andan nadando Caracones de colores que en el mar andan nadando Y se comprende a montón por las zonas que van llegando Y se comprende a montón por las zonas que van llegando Música 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 Caracones de colores que en el mar andan nadando Caracones de colores que en el mar andan nadando Y se juntan de a montón por las zonas que van llegando Y se juntan de a montón por las zonas que van llegando Caracones de colores que en el mar andan nadando Caracones de colores que en el mar andan nadando Y se juntan de a montón por las zonas que van llegando Y se apuntan de amor por las zonas que van llegando Y se apuntan de amor El que reque chilindrilla me quiso pegar por malo Me quiso pegar por malo El que reque chilindrilla me tiró con una silla Y por poco se la agarro Pero me fui como ardilla brincando de palo en palo Que reque, que reque, que reque, que reque El whisky y el aguardiente, ¿cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? El whisky y el aguardiente, yo digo que el aguardiente Porque es emborrachador Emborracha al presidente y también al gobernador Que reque, que reque, que reque, que reque ¡Ánimo! Me encontré con la huesuda Sin saber que hará la muerte Sin saber que hará la muerte Me encontré con la huesuda Me di con la testaruda No bebas el aguardiente Vas a morir de una cruda Y amarga será tu suerte Que reque, que reque, que reque, que reque Soy hijo de una tonada De un verso soy descendiente De un verso soy descendiente Soy hijo de una tonada A un piso, a un vino y agua Confírmalo en aguardiente Amigo de la paseada Pero siempre buena gente Que reque, que reque, que reque, que reque Con el alma yo les canto Con el corazón dedico Las frases de este corrido Va dedicado a un amigo Jefe de la judicial Por todos bien conocido En Linares Nuevo León Cinco años fue comandante Y el gobierno lo ascendió Con grado muy importante Y cuando pasó a Reynosa Puso en paz los traficantes José María es un hombre Por todos bien respetado Él como amigo es amigo Como enemigo es pesado Su trayectoria Conoce el gobierno del estado Cuando aprendió a los Moncada El mundo se oscureció Entre las balas de acero En la vida se jugó Imponiendo el buen ejemplo Y con su misión cumplió Vuela, vuela, palomita Para tener esos palmares Lleva un humilde recuerdo Para el pueblo de Linares A todos mis compañeros Y amigos de esos lugares Se acaba la papa Se acaba el maíz Se acaban los mangos Se acaban los tomates Se acaban las ciruelas Se acaban los melones Se acaba la sandía Y se acaba la guagata Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Nunca se acaba Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba Se acaba el trabajo Y se acaban los placeres Se acaba el dinero Y se acaban los quereres Se acaba el trabajo Y se acaban los placeres Se acaba el dinero Y se acaban los quereres La cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las ciruelas, se acaban los melones Se acaba la sandía y se acaba la huaceta Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba la cosecha de mujeres Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Nunca se acaba la cosecha de mujeres Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba Música Les presento un comerciante De esos que no hay donde quiera Música Nacido allá en un ranchito Muy pegadito a la sierra De San Carlos, Tamaulipas De esa tierra vinatera Cuando vivía en la sierra Mulas de vino cargaba Música Andaba por las deredas Para que no lo encontraran Cruzaba la sierra chiquita Allá por la madrugada Música Allá en la cuesta del diablo Música El diablo se le enancaba Música Y cuando ya amanecía El vino lo realizaba Daba gracias a la mula Ella se lo transportaba Sin olvidar a el muñeco Ese de la madrugada Música Fueron cosas de la vida Y eso hay que reconocer Música Si piensan que son mentiras Si no lo quieren creer Pasen por la cuesta del diablo Para que sepan quién es Música Te dejo a sierra chiquita Música Muchas veces te crucé Música Les pido que no me olviden Porque yo pienso volver También les dejo a mi mula Por si la quieren vender Ya traigo trocas del año Pa' cargarlas de maguer Música Esta cumbia se hizo, se hizo en una noche Una noche linda que nos fuimos a bailar Esta cumbia se hizo, se hizo en una noche Una noche linda que nos fuimos a bailar Como baila la ranita Brinca para allá Como mueve sus patitas Brinca para acá Como baila la ranita Brinca para allá Como mueve sus patitas Brinca para acá Música Y aquí estoy bailando, bailando en esta noche Y en el traqueteo no te dejan de amar Y al son de la cumbia te dije mil cositas De esta noche linda nunca me podré olvidar Como baila la ranita Brinca para allá Como mueve sus patitas Brinca para acá Como baila la ranita Brinca para allá Como mueve sus patitas Brinca para acá Música Esta cumbia se hizo, se hizo en una noche Una noche linda que nos fuimos a bailar Esta cumbia se hizo, se hizo en una noche Una noche linda que nos fuimos a bailar Como baila la ranita Brinca para allá Como mueve sus patitas Brinca para acá Como baila la ranita Brinca para allá Como mueve sus patitas Brinca para acá Brinca para allá Como baila la ranita Brinca para allá Como mueve sus patitas Brinca para acá Como baila la ranita Brinca para allá Como mueve sus patitas Brinca para allá Como baila la ranita Brinca para allá Como mueve sus patitas Brinca para allá Música Música Ánimo Música 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 Cuando vayas al fandango, ponte tú un agua rabona, pa' que vayas a bailar, el sol de las copetonas Cuando vayas al fandango, ponte tú un aguas azules, pa' que vayas a bailar, sábado, domingo y lunes Música Arriba, un saludo para toda la gente de San Carlos, Toma Olimpa y Rato Pequillo Cuando vayas al fandango, ponte tú un agua rabona, pa' que vayas a bailar, el sol de las copetonas Cuando vayas al fandango, ponte tú un aguas azules, pa' que vayas a bailar, sábado, domingo y lunes Música 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 Que bonito se ve mi gallito, cuando vuelan para el otro lado Con las poñas se arregla solito, el chiquito pero enamorado Que bonito se ve mi gallito, cuando vuelan para el otro lado Con las poñas se arregla solito, el chiquito pero enamorado Se va para allá y se viene pa' acá, pa' que mi gallito con cual andará Se va para allá y se viene pa' acá, pa' que mi gallito con cual andará Música Que bonito se ve mi gallito, cuando vuelan para el otro lado Cuando vuelan para el otro lado, con las poñas se arregla solito, el chiquito pero enamorado Que bonito se ve mi gallito, cuando vuelan para el otro lado Con las poñas se arregla solito, el chiquito pero enamorado Se va para allá y se viene pa' acá, pa' que mi gallito con cual andará Se va para allá y se viene pa' acá, pa' que mi gallito con cual andará Música Que bonito se ve mi gallito, cuando vuelan para el otro lado Con las poñas se arregla solito, el chiquito pero enamorado Que bonito se ve mi gallito, cuando vuelan para el otro lado Con las poñas se arregla solito, el chiquito pero enamorado Se va para allá y se viene pa' acá, pa' que mi gallito con cual andará Se va para allá y se viene pa' acá, pa' que mi gallito con cual andará Ríjale a Primo, que se oiga el changazo Música Yo no sé que tendrá Tomasita, que se esconde cuando voy a verla Yo quisiera encontrarla solita, para ver si puedo convencerla Yo quisiera encontrarla solita, para ver si puedo convencerla Que la familia es celosa y la visita es la cosa Que la familia es celosa y la visita es la cosa Cuando llego se pone nerviosa, y se esconde y me deja en la puerta Tomasita no es que sea penosa, lo que pasa es que la tiene presa Tomasita no es que sea penosa, lo que pasa es que la tiene presa Que la familia es celosa, y la visita es la cosa Que la familia es celosa, y la visita es la cosa Cuando llego se pone nerviosa, y se esconde y me deja en la puerta Cuando llego se pone nerviosa, y se esconde y me deja en la puerta Tomasita no es que sea penosa, lo que pasa es que la tiene presa Tomasita no es que sea penosa, lo que pasa es que la tiene presa Que la familia es celosa, y la visita es la cosa Que la familia es celosa, y la visita es la cosa Tomasita no es que sea penosa, lo que pasa es que la familia es celosa, y la visita es la cosa Tomasita no es que sea penosa, lo que pasa es que la familia es celosa, y la visita es la cosa Tomasita no es que sea penosa, lo que pasa es que la familia es celosa, y la visita es la cosa Tomasita no es que sea penosa, lo que pasa es que la familia es celosa, y la visita es la cosa Tomasita no es que sea penosa, lo que pasa es que la familia es celosa, y la visita es la cosa Tomasita no es que sea penosa, lo que pasa es que la familia es celosa, y la visita es la cosa Música Música